Son varios. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ...de la Corte de Constitucionalidad van a resolver. Bajo derecho son personas honorables y por eso están en esos cargos tan importantes. Además es una institución totalmente autónoma que no debe de dejarse influenciar por ningún grupo de poder. Eso que quede clarísimo es el objeto de esta conferencia. Además que no se dejen influenciar por chismes ni reportes falsos. ¿Pero si las Cortes ya, dijo usted, que están puestas por los poderes políticos del país? No, estamos haciendo una conferencia prensa para dejarle claro a la población que la Corte Suprema de Constitucionalidad es una corte tigna, autónoma. Y la Constitución dice que el pueblo, y representa, delega en ellos, exactamente así dice, delega en ellos la justicia del país. Y velar porque la Constitución Política de la República se cumple a cabalidad. No se dejen influenciar, señores magistrados, por chismes ni por ninguna influencia del grupo de poder. Ustedes tienen la autonomía, la dignidad y es su deber, y yo sé que así lo van a hacer. Además son personas correctas y conscientes, por eso están en ese alto nivel jerárquico. Bueno, así es como se retira el candidato Carlos Pineda de esta conferencia de prensa.